Es muy importante porque mire que de eso se ayuda uno para el propio hogar. Entonces ya en la huerta, en la plancha de mi casa, empecé a sembrar matas, matas para yo entretenerme allá como persona pensionada. Ya uno con su huerta casera no necesita de comprar legumbres ni todas las especies de ramitas. He sembrado tomates, tengo orégano, he tenido fríjoles. Aquí las hacemos y luego cosechamos. Precisamente el sábado, si Dios quiere, haremos un algo en mi casa con nuestros compañeros para disfrutar de lo que ya hemos cosechado. Desde pequeño a mí me gustaban las plantas. Me gustaba tener mis plantas en mi casa. Me gustaba aprender sobre ellas, como qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuánto hay que echarle agua. Por ejemplo, las fases lunares, como cuando se plantan. El conocimiento que me va a servir para mi vida es en lo que voy a estudiar, en cómo hacer, por ejemplo, vender las plantas, enseñar a las otras personas. Yo invito a todos mis amigos, a todos los grupos que lleguen, que aprendan para que así ayuden en su hogar y de paso para que se diviertan un poquito y salgan del encierro de sus hogares. Yo le agradezco mucho a Fundación EPM por todo lo que ha hecho por nosotros, por cada ayuda, porque siempre en cada proyecto que hacemos ellos nos colaboran con lo que necesitemos.